Vamos a poner en este canal, hoy vamos a estar viendo en Marvel Legends de Sperman, Black and Gold Suit, Spider-Man Eso es, vamos a abrir esto, lo ha ganado en Amazon por 22 dólares, es un mal precio, déjame, vamos a ver la que está haciendo, estamos aquí Ok, ahora vamos a poner en Marvel Legends de Sperman, Spiderman Bueno, aquí está, Black and Gold Suit Vamos a ver Ok Vamos a ver Ok Vamos a ver Supergod Aunque En los trailers Veamos que En la película Iba a tener manos Manos negras y doradas Este amiguito Trae manos rojas Es una figura superficial Osea 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 Bueno Entonces Articulacion Pueden mover la cabeza Un poquito Esto es porque usan un diferente Joint Que las otras dos figuras Como pueden ver Hay como un hinge Hay Como hinge Entonces Pueden hacer Un Y pueden mover su Shoulder Hacia así Shoulder joints Se mueven más que las otras figuras Osea por ejemplo Déjame les enseñe la otra La otra La otra Yo apenas la puedo mover así O se mueve lo mismo O solo estoy siente Compara Compara Se mueven más Y eso ya es comprado Con el traje integrado Ahora comparemoslo con La de maíz morales Diferente ¿No? Si Eso yo creo Bueno Ya Acabamos con Comparaciones Ahora vamos a hablar sobre Ahora vamos a Continuar con la articulacion Vamos a ver Double hinge Elbow joint Ok Extra en su web También Pero Deberías haber Podido Hacer Algo Puedes Hacer Pues esto es todo lo que lo da Te pasa Te pasa más Un poquito Hacia noventa Degrees Tres huevo Puede mover su 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 torso Abajo Y hacia arriba Puede Hacer Twist Su Su waist Puede hacer su huevo En sus manos Digo en sus piernas Puede hacer esto Esto Y eso Puede también Tres huevo Bueno no Es el hinge Pero el hinge puede hacer que mueva las manos Entonces Puede moverse así Así Y apenas puede moverse hacia atrás El hinge Trae un Double knee joint Que De nuevo Menos Que las otras Deja mela los compara de nuevo esto es el elbow joint comparada al de Miles Morales, diferente no? como que esta mas abierto aqui esta el knee joint esta mas abierto tambien esta como menos flexible de nuevo misma articulacion que las otras figuras se viene con extra par de manos y con la pierda de armadillo ya quiero armarlo pero no puedo con las otras piezas vamos a editar nuestro tape rapidin para... oh no rompí el tape esto va a tardar un rato ah! cayeron! no! ok, dejame ver por ella ok, ya esta ya tenemos las otras manos como que estos traen los dos mas doblados ahora vamos a quitarle su mano y ponerle en otra vamos a quitarle la otra mano y ponerle la otra después principios ok, ya volví chicos y puede hacer eso si, super cool tambien los pies pueden hacer o pueden mover los pies hacia atras y hacia adelante puedo hacer un poco de pivot trae como un pedazo de plástico extra un pedazo de plástico extra pero ya bueno se lo quitarle trae como estos partículas de tecnología en sus detalles o si fuera pintura que se le que se le fue o o si es un detalle no se de eso creo que creo que las otras se deberían mover mas que el porfo de George entonces el butterfly joint es mas grande que las otras entonces creo que por eso entonces si esta es una figura no tan no tan detallada pero hey esta super cool otra figura de agregar a mis figuras de marvel legends tenia una de capitana marvel en que me agrede el hospital porque en el hospital como te dan premios por como os que te piquen porque si no saben bueno mejor no les digo esto información privada entonces si me pican y me agarran un premio y agarré un premio de capitana marvel marve legends y lo perdí no se donde esta porque en mi casa no esta se me hace grave haber dejado en el hospital bueno eso fue todo por este video espero les haya gustado y los veo en el siguiente video y si son nuevos danle like a este video si ya llevan un buen tiempo viendo mis videos y no se han suscribido háganlo hagan ese botón de suscribir please y los veo en el siguiente video bye ch 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 ch